Natalia Tellez habló sobre la infidelidad que vivió con su expareja y aunque no dio nombres, se sabe que se trata de Christopher Uckerman. En el programa Netas Divinas, Natalia platicó algunos detalles sobre su sonado truene, de cual en su momento se supo muy poco. A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo. Fue con mi último novio. Yo empecé a presentir, porque en eso de las mujeres somos bien avivadas, expresó. Cuando Tellez y Uckerman terminaron su relación, lo único que se dijo fue que la relación había llegado a su fin, por cuestiones de agendas, sin embargo la también conductora de hoy comentó que presintió que algo andaba mal. Al poco tiempo de terminar con Natalia, Uckerman comenzó a salir con la actriz Ana Serradilla. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.